Martín Fierro 2023, arrancó la guerra de conductores. Faltan menos de dos meses para la entrega de nuestros queridos Martín Fierro y ya comenzó la polémica. Los premios están al rojo vivo, hay egos y envidia por parte de la conducción del evento. Muchas duplas ya se bajaron sobre la mesa, pero Telefe propone y Aptra dispone. El canal de las pelotas puja con la asociación por la pareja de conductores de la gala. A mí, ¿por qué ella me lo pidió públicamente y todo el tema de una guantanara que se anima a la conducción hoy? A mí no me gusta la comida picante. Pero va así, mirá, como para que te des una idea. Me va a picar mucho. Te va a picar. Alguien que te despierta, te tomas un vaso de leche. Y debe estar el vaso de leche. Te lo traes. Te lo juro que yo nunca hago. Después de ver esto, desde la producción de la tarde nos preguntamos... ¿Quién conducirá finalmente los Martín Fierro 2023? Para responder esta pregunta, a continuación, en exclusiva, habla el único que lleva la voz cantante, el presidente de Aptra, Luis Ventura. Luis Ventura, ¿estás listo para responder todas las preguntas de este grupito humano? No sabes todos los enigmas que tenemos. Que queremos develar en esta tarde, acá a la tarde. Y quiero decir que lo primero que me preguntaron si ganaba a la tarde. No, no. Imagíname, imagíname, imagíname por dónde vas a ir. Estaba nominado, te pregunto. Pero eso no se sabe todavía. A vos te preguntaron, a mí, si ganaba a la tarde. Bueno, vamos a... Ya la nominación ya está. Vamos a ponerlo primero. Pero contanos, contanos, Ventura, en qué instancia estamos. En abrochar los últimos detalles con Telefe, que es el canal que tiene los derechos de la televisación, y ver cantidad de rubros, cantidad de invitados. Primero que nada, perdón, sí. Pero primero que nada, fecha, porque se barajaba el 5 de julio, ahora se... Bueno, sí, que era un miércoles. Ah, muy bien, ¿y ahora? Pero después Telefe empezó a analizar que podía ser mucho más ventajoso a nivel de registro de sintonía si era el domingo 9 de julio, que además es feriado. Claro, perfecto. Y había... Acá hay un poco lo que también hay que analizar, lo que hablábamos recién con Chantal. Hay que haber un tema de presupuesto, porque... Anunciantes. No, no solo anunciantes, sino personal. Al ser un día feriado, se paga doble. Sí, la verdad. Que la cantidad que moviliza un evento de este... Le tenés que pagar el doble a todo lo que están girando alrededor. Concer... Seguridad, mozos, cocineros, todo lo que quieras imaginar. Que tenés no menos de 500 personas. Generalmente siempre se hizo domingo. Generalmente siempre se hizo domingo. Generalmente domingo, sí. O sábado. Ahora, ¿quién decide el tema de los conductores? ¿Aptra o lo decide Telefe? El canal propone... El canal propuso, lo más firme que yo escuché, pero vuelvo a repetir, no está confirmado. Porque Aptra tiene que también hacer su reunión directiva para decidir si acepta... ¿A esos conductores? A esos conductores. Ah, perfecto. Y Aptra, ¿cuál es la dupla de conductores que encuentran más atractiva? No, no, no. Aptra lo que hace es recibir lo que propone el canal. Claro, lo que está de acuerdo, no se vota. Telefe propone duplas y Aptra discute como en un congreso interno. Sí, se levanta la mano. Sí, no, sí, no. Pero ya hay líos por esas propuestas. Y por eso no me voy a acercar de los líos externos. A ver. Vamos a analizar las duplas porque son todas hermosas. Deberían conducir un cuarto cada una, te digo, porque son geniales. La primera dupla, Marle y Wanda Nara, la rompen. Marle y Wanda Nara... No le gusta a Diana, mirá. No, la segunda opción, Rodolfo Barili y Cristina Pérez, ¿no? Podríamos votar acá, Cari, ¿no? Bueno, ahora votamos, ahora votamos, hacemos nuestra decisión. Los, claro, los dueños del noticiero, los dueños del rating también. Santiago del Moro y Verónica Lozano, una dupla sensacional. Sensacional, uno mejor que el otro divino juntos. Y si no, la otra opción de Iván de Pineda y Natalia Oreiro. La verdad es que están todas buenísimas. Ya condujeron ellos dos, Iván de Pineda y Natalia. Quiero decirle que todos estos candidatos, en algunos casos, más de la mitad, ya tuvieron una experiencia como conductores de entregas. ¿Sí?